Agrofuturo Agrofuturo es una feria que nosotros por primera vez estamos asistiendo. Están invitados empresas, centros de investigación, universidades y centros de desarrollo tecnológico que están orientados hacia el sector agrícola con desarrollos de procesos investigativos para aplicarlos a las industrias. Entonces para CENOVA es muy importante participar por cuanto nosotros tenemos un gran número de proyectos financiados desde innovación. El sistema nacional de investigación que tiene el CENOVA se llama CENOVA, está orientado a generar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico en los grupos de investigación y semilleros del CENOVA. El proyecto que traemos a Agrofuturo es un proyecto llamado Agroexperiencias, donde queremos que la gente apropie nuevas formas de ver cómo estamos trabajando con el tema de la realidad virtual. La realidad virtual es un espacio que se está generando para la apropiación de nuevo conocimiento a través de las experiencias. En este caso lo que se hizo fue la representación en una realidad virtual específicamente de agroindustria. Y desde ahí es que con ayuda del Aprendiz Cristian de Animación 3D estamos desarrollando ese nuevo espacio para la apropiación de conocimiento. Lo novedoso del proyecto consiste en generar un valor agregado a los productos a través de la interacción en una realidad virtual con las diferentes unidades de la planta de agroindustria. Agradezco enormemente a Tecnoparque, No, La Granja y CENOVA por esta oportunidad de hacer mis etapas prácticas con ellos y de esta manera no solo crecer laboralmente y obtener una experiencia, sino así mismo brindar con mi proyecto nuevas oportunidades para el mercado. ¡Gracias!